Partiendo del hecho que Venezuela está bloqueada, que creo que así lo es, le propongo a los gobiernos mundiales, a Estados Unidos, a todo aquel que ha bloqueado a Venezuela, que la desbloquee, que permita que Venezuela compre sus medicinas, sus alimentos y todo lo demás que antes compraba. Y que por su parte el gobierno permita unas elecciones limpias, unas elecciones transparentes con un nuevo CNE imparcial y que bueno, que el pueblo decida qué hacer, pero después que Venezuela esté recuperada económicamente, que sea el pueblo que decida. Es decir, permitan que el pueblo de Venezuela tenga acceso a todos los insumos para una vida normal, como era antes, cuando Venezuela no estaba bloqueada, y después al año hagan una elección o hagan un referéndum, hagan un referéndum consultivo para ver qué quiere el pueblo. Si quiere el gobierno de izquierda o quiere un gobierno de derecha o quiere un gobierno de centro. Pero sin hacer trampa, es decir, dejen de bloquear a Venezuela partiendo de ese hecho que creo que es así y por el otro lado del gobierno hagan unas elecciones transparentes. Si el pueblo no lo quiere, váyanse, si es así, bueno, hay que asumir las responsabilidades y la verdad. Porque recuerden que el comunismo mundial y los imperios mundiales nunca han servido al pueblo, son élites de un lado y de otro.